Amex Pisa Music presenta Me extraño tanto y no puedo más Mi cuerpo te pide besos de necesidad Estando contigo me pregunto en dónde estás Tú estás en tu mundo y en mi triste soledad Te amo, desde el primer momento en que te vi Hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba, sí Te amo, pero no es tan fácil de decir Ni defino lo que siento con esas palabras Te amo Si hablas pa' decir tu nombre Decidemos para soñarte Mis ojos son nada más No más para contemplarte Para besarte en mis labios Mis brazos para abrazarte Palomas que andan volando Les pagaré la salvicia Tan solo porque me traigan De mis amores De mis amores Noticias En una casa Y vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa Y mis amigos la quieren quemar Porque dicen que si vivo ahí El recuerdo de ella Va a matar Tal vez te olvides de mí Tal vez me olvides de ti Oh no Pero esta vez aprendí Que no se debe mentir No De una promesa viví Y ya no quiero seguir Creyendo En ti En cada momento Estoy tropezando en desamor Es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Estoy a tu lado aprendiéndolo Las cosas que ese amigo a ti te dijo Son mentiras Y te lo compruebo yo Que las cosas que ese amigo se ha inventado Es por celos y envidia a nuestro amor Aunque todos me critiquen Y el mundo me dé la espalda Necesito estar contigo Sin ti nada, nada, nada Tiene sentido Y sabes que sin ti Mi vida no tiene sentido Porque aquella noche presentía Que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonito aquella noche Cuando los que se han amado Se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse Para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por tu amor Pero esta vez lloré Solo ella Ella y nadie más ¿Cómo podrás olvidar que en sus brazos empecé a soñar? Tengo espera Tengo esperanzas de encontrarla Donde voy Me dio la fe que necesitaba Para luchar ¿Cómo podrás olvidar que en sus brazos empecé a soñar? Y por ti seguiré soñando Niña Ahora por idea Me pasé por estos barrios Hasta no verle el fin a mi consentida Que por ahí dicen Que por ahí dicen Que me han de quitar la vida Ay, que esperanza mi amigo Solo Dios me la quitará Aunque tú no vuelvas ya Mi corazón No te olvidará No quiero regreses más Y te dejaré de amar Significaste en mí Una razón Para vivir Y hoy que ya no estás aquí Siento que voy a morir No sé vivir Y sin ti Sin ti mi vida Es triste y gris Es gente muy chambiadora La que Miguel le contrata Para la siembra y desoje O pa' poner las estacas La raza de Michoacán Sabe que no se le raja Quisiera ser aretito Para estarte acariciando Saber si no hay otras bocas Que por ahí Te anden besando Quisiera ser aretito Y en tus hombros Recargarme Y hacer que caigo Y no caigo Y más abajo Resbalarme Con el grupo soñador De esta tierra tan bonita La gente que lo acompaña Se desvela y no se agüita Porque para eso ya está Los ponchos y canelita Los ponchos y canelita Subtitlo por Jnkoil